¡Suscríbete al canal! Y pues con toda la banda que nos escucha y pues a darle a ver qué rollo, a ver qué sale. Muy bien, muchas gracias güey. Oye, para la gente que no te conoce güey, ¿quién es Yetus Prime? ¿Quién es Arturo güey? ¿Cómo está la onda? Bueno, pues Yetus Prime es una persona bastante activa. Obviamente tengo mis altas y bajas. Siempre trato de dar lo mejor de mí, brindar pues mi felicidad hacia las personas. Bueno, no brindo mi felicidad hacia las personas en sí, brindo mi felicidad hacia mí. Pues mi meta al día a día acabar es sentirme libre, sentirme en paz, sentirme que estoy pleno. Qué chido güey. Entonces, pues como ya lo decía güey, tú haces contenido en redes sociales, llevas ya un tiempo compartiendo cierto estilo de vida que es el que tú profesas. No lo haces porque, como decías, para hacer feliz a la gente, es porque a ti te hace feliz güey, a ti te llena. Creo que, o sea, es una pregunta que mucha raza te hace güey, pero pues ¿por qué Yetus Prime güey? O sea, ¿de dónde sale el Yetus y luego por qué el Prime o así? Bueno, pues desde Chavillo. Bueno, siempre me dijeron Artur, güey, pero eso fue en la prepa. No te quedas en la prepa ni de pedo. No, en la secundaria. Y luego mis amigos y yo traíamos mucho, muy de moda decir en medio, en diminutivo las palabras güey. Como a veces las palabras que digo, pero... ¿De que chiquitito o como...? Sí, siempre teníamos la pinche mamada de decir palabras raras, güey. Entonces empezamos a decir Yetus por los billetes y así, güey. Puras mamadas, güey. Ah, entendí, o sea, como que abreviar ciertas palabras, güey. Simón, que tú, puras mamadas, siempre fueron puras mamadas, la neta, güey. Y pues así, güey, total, yo me autonogramaba el Yeti, güey, y la verga. Y pues de ahí, güey, empezaron a decir, no, que el Yeti, la chingada, y que la chingada. Y luego un día en una fiesta, un cabrón llegó y me dijo, ¿qué pedo mi Yetus? Y yo, a la verga, esto suena chido, güey. Y ya, pues desde ahí les dije, no, güey, pues díganme Yetus. Y ya, pues así empezó en mi círculo de amigos y así, güey. Y pues ya no me gustaba que me digan mi nombre. Obviamente, o sea, no me importa. Pues te llamas Arturo, güey, pero desde que obviamente es como tu sobrenombre, claro. Sí, o sea, hay veces que digo, que no me digan Arturo, güey, me enoje, la verdad. Pero pues es pura mamada. Claro, claro, claro. O sea, tampoco es de que me incomoda, pero pues se puede que vean Yetus más chido, güey. O sea, obvio. Y pues ya, güey, así fue. O sea, el nombre así fue, güey. O sea, literal, un cabrón llegó y la verga, ya tú, la chingada es una cabrón y ya, güey. Güey, muchas veces las historias más como que, o sea, las que más marcan nuestra historia son las más chiquitas, güey. O sea, de que pues tu nombre, literal, o sea, como te gusta que te llamen, como te gusta que te apoden. Salió de un cabrón que quizás ni te acuerdes ni su nombre, güey. No, literal. Entonces, de que pues, güey, pero te marcó por el resto de tu vida, güey. Qué increíble. ¿Y el Prime por...? Ah, güey, el Prime, güey. Yo y uno de mis mejores amigos, el Macana, pues siempre decíamos que nosotros éramos los Prime, güey. Tampoco sé por qué chingados, güey. Sí, sí. Siempre, siempre anduvimos locos chones, la neta, güey. Y pues ahí, de que no, somos los Prime, pero desde chavos, güey. Y pues siempre los Prime, los Prime. Y ya cuando, pues yo empecé a bloguear, güey, dije, no, pues vamos a poner ya tus Prime a la verga, güey. Sí, de ahí salió. Sí. También había un cabrón, no sé si ubiques a Alex Stretchy. Ey, joder, no, güey. Bueno, había un güey en YouTube, estaba, era de los de Luisito Comunica, de esos güeyes. Y el güey también, sus amigos se llamaban a los Stretchy. Les eran como que de algo de, de el padrino, no, el padrino sí. O sea, el padrino de que no, somos los Stretchy, somos los Stretchy. Y ya se quedó, o sea, pues así, así como tú de que somos los Prime, ya tus Prime. O sea, si tu amigo sacara un nombre de K, güey, soy Juan Prime. Algo así, ¿no? Sí, 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 obvio, güey. Qué chido, güey. Oye, y entonces ahorita estás haciendo contenido, güey. Estás estudiando, me comentabas que estás haciendo unos cursos y así. Sí, ahorita no estoy estudiando de nada, güey. Una cara, sí, claro. O sea, no estoy estudiando carrera en sí, güey. Sí. Estoy haciendo un curso en línea de nutrición, la verdad, no le he dado mucho seguimiento. Pero qué chido, güey. Porque está en inglés, cabrón, y la verdad me incomodo un poco, güey. O sea, no sé que no sepaba, güey. Pero pues me gusta más en español, cabrón. Pero pues ahí sigo, güey. Ahí sigo y pues estudiando, pues nomás eso, güey. Claro, güey. Oye, entonces, tienes en Instagram 13.5 mil seguidores, güey. En YouTube 1.98. Y en TikTok pues ya casi 38 mil. O sea, van a tener un poquito más de 38 mil. Pero me di cuenta, güey, que en YouTube ya dejaste como que de subir cosas, güey. ¿Por qué fue eso? ¿La plataforma o...? Pues no, es la plataforma. Yo lo dejé de hacer porque es como que más... Puta, güey. Se necesita más producción, pues, güey. Y en TikTok y lo que es Instagram está de pedo, güey. Y la verdad, sí. Pues de hecho el domingo andábamos viendo unos videos en YouTube. Y yo dije, no, hombre, pues ya me gustaría volver a hacerlo, güey. Pero pues igual ya cuando me vuelvan a hacer, yo digo que pronto, güey. La verdad no aseguro nada, güey. Pero sí me gustaría volver ahí a YouTube, güey. Claro, y aparte siento que tú eres una persona mucho más espontánea, ¿no? O sea, de que del momento, güey. De que si ahorita cae un meteorito aquí en el patio, güey. Tú estarías como que no mames, qué chido. Y harías un video de eso ahorita. No es como que estarías pensando, buscando una oportunidad para hacer un video, güey. Y claro, es una filosofía diferente de crear contenido. Yo la verdad soy mucho más premeditado, güey. A mí sí me gusta como que agarrar mi libretita, escribir mis mamadas. O sea, obviamente también como que me gusta subir historias espontáneas. Pero, güey, me gusta mucho porque a ti se te da, o sea, se nota que eres un natural, güey, en ese aspecto. Y está muy chingón. Gracias, güey. Nada, pero está chingón lo de la libreta, güey. Sí. O sea, luego cuando tengo que hacer, bueno, cuando quiero hacer un video más, un poquito más largo, sí escribo. Sí, guión. O sea, me guío, ¿sabes cómo? O sea, pongo palabras claves, no que esto, y luego esto, y luego esto. Hay veces sí los hago improvisados, güey. Pero está fregoncísimo lo de la libreta, güey. O sea, te ayuda mucho más, güey. Claro, güey. Y, por ejemplo, güey, mucha gente como que tiene la pregunta de que yo que me he topado contigo en los antros o en las fiestas que hemos jugado a PlayStation a veces. O sea, es una persona bastante abierta, güey, bastante, o sea, espontánea, güey, muy divertida, güey. Mucha gente, pues, pregunta que si eres así en la vida real, güey. O sea, que si no nada más eres en la cámara. Porque muchas personas, por ejemplo, hay youtubers que en la cámara son algo y en la vida real son algo. ¿A ti te gusta ser genuino? ¿Tú sí te pones una faceta cuando grabas o...? No, yo sí soy así, güey. Nada más con las personas que... Pues va a sonar medio mamón, güey. Pero como que siento una mala vibra, güey. Como que, no sé, una mala cara. Cualquier mamada, pues, obviamente, no me voy a abrir como con una persona que... Como que se vea interacción entre los dos, güey. Claro, pues, como cualquier persona, güey. O sea, también me cuido, ¿no, güey? O sea, no voy a andar abriéndome a cualquier pendejo, güey. O sea, así decirlo bien, güey. Claro, claro. O sea, si un güey llegue enojado conmigo, yo no voy a llegar. ¿Qué pedo, cabrón, cómo andas? Chinga toda tu madre, güey. ¿Qué onda? Ya la brega. Por supuesto, güey, por supuesto. ¿Qué es el cambio más grande que has notado, güey? Ahora que, pues, que eres... Pues, a lo mejor no una persona pública. Pero que ahora que has abierto más tu curiosidad en el mundo. ¿Cuál es el cambio de Arturo de antes y ahora de It's Prime? Sí. Pues, bueno, güey. El cambio mayor que he tenido es abrirme, güey. O sea, ser libre, güey. O sea, yo esto lo hago porque me gusta un chingo. Y aparte, a través de la cámara yo saco mis sentimientos, güey. O sea, a veces que cuando grito es porque estoy eufórico, güey. Necesito sacar la cagada, güey. Y si alguien la agarra, güey, pues, güey. ¿Qué mejor, güey? No es algo que me beneficia a mí si alguien me dice un comentario de... ¿Qué chingón, güey? No sé, me aportas mucho y la chingada... ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso para mí, güey! Pero, pues, no es algo que diga... ¡Ay, güey! Me siento muy chido porque me reconocen. Pues, no, güey. O sea, es algo que yo lo hago porque... Como te digo, necesito sacar la cagada que tengo adentro, güey. Ya nací con cagada. O la felicidad, güey. O sea, a veces cuando dices cosas chidas. Claro, güey. Sí, sí. ¿Qué tan importante es para ti el feedback o la retroalimentación que te dan tus seguidores? O sea, me imagino que si te crees todo lo bonito que te dicen, también te creerás todo lo malo. Pero tú, ¿qué tanto le haces caso a los comentarios, güey? Pues, bueno. O sea, los comentarios malos me valen verga, güey. O sea, me valen... Hate is gonna hate. Pues, me vale verga, güey. O sea, si me escriben algo, nomás me cago en risa, güey. Claro. Igual y en mi subconsciente sí me afecta un poco, güey. Pero, pues, luego ya lo trabajo y digo, pues, chingaste a tu madre, güey. Pues, es su pedo, no el mío. Y los demás comentarios, los que me escriben de que gracias por... Pues, obviamente, güey. O sea, les escribo de nombre. Pues, gracias a ti, cabrón. Gracias por verme, güey. Y si me preguntan algo, pues, yo les contesto. De que, no, ayúdame con esto. Pues, yo le doy mis experiencias, ¿verdad, güey? Pues, tampoco tengo todo el pinche cruzamiento del mundo, güey. Yo nomás tengo mis experiencias, güey. Y es lo que les doy a las personas, güey. No, ¿qué? ¿Cómo le hago a esto? Y esto, no, pues, ¿sabes qué, cabrón? Pues, yo le hago así, güey. Si te sirve, pues, qué chingón, güey. Pero, pues, me gusta interactuar con los seguidores, güey. O sea, sí me gusta un chingo, güey. Y eso, lo del feedback, lo hago porque... Pues, bueno, yo subo lo que yo quiera, güey. Y está chido también saber qué, en realidad, qué es lo que quiere ver la gente, güey. Obviamente, si hay personas que dicen, no, güey, sube esto y a mí no me gusta. Pues, no, no lo hago, güey. Sí, claro, güey. Pero, pues, es bonito estar en interacción, güey. Claro. Te sientes... Pues, como que... Pues, sí, güey. No me siento solo, pues. Al principio no era raro, güey. O sea, de que, pues, como lo que tú dices, de que yo subí a lo que a mí me gustaba y luego empezaste a ver que a la gente le empezó a gustar, güey. Que a la gente, pues, empezó a darte como que más... Más foro de que, güey, te empezó a seguir más gente y así. ¿No se sentía raro como que, güey, así le me cabe de hablar a alguien de que, güey, se siente muy triste y que cómo le hago yo para sobrellevar? ¿Cómo te sentías, güey, al principio de cuando empezó todo esto? Pues, sí, güey. Al principio, como te digo, eran puras mamadas los que subían ahorita también. Pero... Pues, cuando me empezó a seguir mucha gente yo me quedé de qué chinga, ¿por qué, güey? O sea, yo qué chingados ahí hice, güey. Yo qué chingados. Pero, pues, yo creo que el... Pues, güey, el poder superior me vio abierto y dijo, no, pues, güey, vamos a abrir... No sé, cabrón, no sé, güey. Pero... Pues, me siento bien, güey. O sea, al chile, me siento en paz conmigo mismo. Y... Pues, sí, güey. O sea, la verdad no me importa. Sí me importa en sí un poco, güey, pero no me interesa tener... Porque eres humano, güey. O sea, obviamente, si te inventas la madre en la calle, pinche idiota, pero... Ay, güey, güey, güey. ¿Por qué me mentó la madre? Es como de que estás al tiro, güey. Claro, claro, güey. O sea, como te digo, no soy reservado, güey, pero, pues, no soy imbécil, güey. Claro. O sea, si alguien me dice algo malo, güey, pues, lo ignoro, va, güey. Ya si me dice algo bien, pues, ya le contesto, pero no fuerte. O sea, nomás de que, pues, a ver, tú qué pendejo. Ya, güey. Claro. Y en redes sociales, ¿eres muy propenso a leer tus comentarios, güey? Por ejemplo, en YouTube, en TikTok. ¿Lez lo que te pone la gente o no te importa? No, sí, sí lo leo, güey. ¿Sí? Sí lo leo. No contesto todo. Bueno, en Instagram sí contesto todo, la verdad. Pero en TikTok, pues, güey, es que TikTok es mucho hate. Güey, y aparte puedes estar en For Your Page un día, güey, y te llega mierda porque, güey, ¿por qué haces uno sudar a la verde, güey? Ustedes te ve de la verga y dices que, güey, puta, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Por qué me comentas a mí, güey? No, no, en TikTok sí me revientan, güey. Y pues, no tengo pedo, la verdad. Ah, es divertido. En TikTok hasta subo contenido para que me revienten. Claro, va a ser polémico. Para generar, sí, güey, claro. Oye, güey, y bueno, hablando de TikTok, ¿has notado mucho crecimiento en tus redes sociales, tanto en Instagram, no sé, no sé si tengas Twitter, TikTok, el chingada, por TikTok? Sí, güey, TikTok sí ayuda un chingo. ¿Sí? Sí, güey, un huevo, un huevo, un huevo. O sea, TikTok es lo que ahorita más pega, yo creo, güey. ¿Por qué crees, güey? ¿Por qué crees que sea lo más orgánico? No sé, caro, güey. No tengo ni pinche idea, güey. No sé qué tiene esa madre, pero te puede ver demasiadas personas. O sea, tiene mucho potencial esa madre, güey. Como que un público diferente, ¿no? O sea, quizás un público más pequeño al que te sigue. O sea, me imagino que al principio te seguían tus amigos, güey. Te seguían amigos de tus hermanos, amigos de tus papás, la chingada. Pero pues ahora estás abierto a un mundo de no solamente en Torreón, sino en México, güey. Y, por ejemplo, o sea, hablando de Torreón, güey, ¿tú crees que llegó un momento donde a lo mejor decías, güey, al Chile ya todas las personas que me habían seguido en Torreón me siguen? Entonces, pues, ahora que estás en TikTok ya te sigue gente de, no sé, güey, de Tampico, de Monterrey o cosas así. O sea, ¿qué tanto potencial le ves a Torreón como un lugar para redes sociales, güey? O sea, ¿cómo? O sea, en el sentido de que muchos, yo conozco muchos, muchos creadores de contenido en Torreón. Sí. Más de laguneros, pero que la mayoría salen de Torreón para poder pegar. O sea, por ejemplo, la capital, Oscar Méser de Torreón, pero se tuvo que ir a Estados Unidos. No que fue por eso, pero pegó allá. O sea, también TikTokers que son de aquí, pero pues hacen colaboraciones en la Ciudad de México, Monterrey, la chingada, para poder pegar. Claro. ¿Tú crees que es necesario eso o no? Pues, güey, no que sea necesario, pero Torreón es muy reservado, muy pequeño. Muy reservado, güey. Y sí, pues, bueno, si quieres sobresalir ya más, güey, pues sí está bien colaborar con personas de otros lugares, güey. Pues sí, obvio. Sí, claro. O sea, es parte, es parte de crecer, parte de innovar, güey. O sea, no quedarte estancado de que si subes siempre cocina, o sea, más bien, siempre videos de cocina, güey, ya sube un video, no sé, güey, hablando de por qué cocinas o cosas así, como que expresar más tus, tus maneras de hacer, de hacer contenido, güey. Claro. Oye, entonces, en todo este aspecto de las redes sociales, güey, también, pues, obviamente vas mucho al gimnasio, güey, compartes mucho qué comes y así. Sí. ¿Qué es lo que te motiva a seguir haciendo lo que estás haciendo, güey? Pues, pues no sé, güey. O sea, yo siento que nací para, pues, no para ayudar a las personas, güey, porque suena muy egoísta, güey. Yo siento que, pues, para ser libre, que adoro, no sé, güey, es que me gusta, güey, hacerle a la mamada, güey, lo tengo de pinche. O sea, no es como de que, o sea, por ejemplo, no sé si crees en algo. Me gusta hacerle a la mamada. Sí, 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 o sea, a lo mejor piensas de que, ah, es que mi mamá, güey, o mi papá, de que al chile siempre me dicen que yo soy una persona buena que debería expresar vibras buenas, güey, y eso me motiva. O algo así, ¿no tienes como que algo tangible? Antes sí, güey, antes sí, güey, de que nada, pura vibra buena y la verga, y la verdad sí trato de hacerlo, güey, trato, güey. Pero, pues, güey, ahorita lo hago, pues, nada más porque, pues, porque sí, güey, porque me gusta, güey, me gusta, hay trabajo, güey, me ven, bueno, pues, me conocen más personas, no, o sea, en sí no me interesa, puta, güey, sí me interesa que llegue a más personas, güey, pero, pues, no sé, cabrón, no sé, güey, yo nací para esto, a la verdad. Sí, o sea, por ejemplo, lo haces porque te guste, güey, te motiva, te motivas tú, o sea, a lo mejor es la respuesta que estás buscando, de que, güey, me motiva que me siento bien, o sea, es como una gasolina. La palabra, güey, la palabra, es como mi trabajo, güey, me grabo, me siento chido, el gimnasio, no mames, también, güey, me gusta estar bien físicamente, me gusta estar bien espiritualmente dentro, güey, entonces, como que todo conlleva algo, y, pues, como que todo ahí se cierra, en mí, y, pues, así, güey, por eso. Oye, güey, ¿desde cuándo le haces al gim? Pues, le iba dando como desde los 12, desde los 12. Bueno, no al gimman sí, hacía lagartijas, hacía fondos abdominales, ahí con mi primo, el que le iba el Vegeta, y de ahí ya nos cambiamos al gim como a los 14, pero siempre he mantenido. Y de morrillo, güey, y de morrillo haces otro deporte, por ejemplo, si estás en el colegio, en el fút, güey, en el básquet, haces otros deportes, o siempre te ha gustado nada más el gimnasio. Sí, sí fui muy deportista, empecé con el básquet de Chavillo, ahí en el prematernal. Ah, la madre, pues de morrillo, güey. Sí, mi madre me metió ahí, y luego al fút, al fút, jugué toda mi vida, o sea, yo creo que mi pasión, mi tirada en la vida, iba a ser futbolista, güey. No mames. En sí sí era muy bueno, la neta, pero tuve una experiencia que, tuvimos un partido, güey, y un vato me reventó el empeine, no sé qué cojones, güey, y desde ahí se me bajó toda la vibra, güey, toda, güey, y luego, pues empecé a pistear, güey, empecé a fumar, ahí era morrillo, pues me gustaba llamar la atención, la rebeldía, güey, entonces empezó todo ese pedo, y valió madre el fút, güey, valió madre, sí me agüito un chingo. O sea, y además, ¿a qué edad fue esto, güey, que te reventaron el empeine? Eso fue como a los, puta, güey, yo creo que como a los 16, 15. Sí, o sea, chavito a los 15, cuando empiezas el desmadre, empiezas a salir, empiezas a conocer muchas madres, ¿no? Es el pedo, sí, fue el pedo, fue más el pedo del desmadre, que el empeine. Claro. Yo creo que ahí el empeine fue para que ya bájale tus pinches huevos. Güey, aparte, pues como decías, o sea, si empiezas desde chiquito a hacer deporte, tu noción del deporte cambia mucho, porque dices, güey, al Chile soy bueno, estoy resaltando, y si no empiezas desde que tienes 10, 9 años, güey, muchos futbolistas empiezan a esa edad, ¿sabes? Como entonces de que ya hay cabrones que ya empiezan de que a estar en la sub 15, en la sub 17, cosas así desde muy morrillos, güey, y tienes que empezar a resaltar. Hasta la fecha, güey, no me dejarás mentir. Güey, cuando juegas con tus compas la reta o así, se nota el güey que nunca jugó a foot, y el güey, aunque no seas profesional, se nota quién jugó a foot en la prepa, güey, o en la secundaria, y quién no, güey. Claro. Y eso está muy chido. Sí, güey, yo por eso admiro mucho a las personas, o sea, los deportistas, güey, que sobresalen de chavillos, digo, güey, qué pedo, güey, a mí me pudo haber gustado ser así, pero pues todas las cosas pasan por algo, güey, pero pues qué chingón para las personas. Y por ejemplo, en las cuestiones del gimnasio, de levantar pesas, ¿nunca te llamó la atención ser un atleta de alto rendimiento en ese aspecto? Pues sí, fíjate que sí, güey, pero, o sea, ser fisicoculturista en sí, pues no, güey, o sea, no, sí me gusta todo el pedo, hacerle la mamada, pero pues como que eso ya no es tanto lo mío, ya no es tanto lo mío, igual y si se llega a dar, pues yo me meto un pinche concurso, güey, vale madre, pero así que tú digas, quiero ser fisicoculturista, no, igual y deportista, de salir en la tele como un programa, algo así, igual y sí, güey. Un hexatlón o algo así, te gustaría. Eso sí me gustaría un huevo, pero ya, de así no, güey. Es que es mucha disciplina, güey, o sea, también hace un episodio trajimos a Dark Light y el güey es un jugador profesional de videojuegos, entonces el güey me comenta que llegó un momento donde él ya no se sentía motivado por el juego que estaba jugando, o sea, que aunque nosotros pensemos, la verdad, las personas normales, güey, no tenemos noción de lo que son los videojuegos, güey, imagínate estar sentado 10 horas, güey, jugando FIFA, o sea, o jugando Warzone, o jugando Fortnite, no mames, o sea, aunque me guste, güey, no me voy a estar sentado 10 horas, y lo mismo pasa contigo, güey, o sea, de que te gusta el gimnasio, te gusta ir tus 3, 4 horitas a lo mejor, güey, pero ya meterle, no sé, 6 horas diarias en serio, restringiéndote de fiestas, restringiéndote de subir cosas a redes sociales porque te quitan tiempo, de editar videos, güey, como que no es para muchas personas. Sí, literal lo que dices, güey, o sea, es mucha disciplina, mucha disciplina, y sí lo haría, güey, claro que lo haría, claro que lo haría, de huevos, pero, pues como que todavía no se ha dado, todavía no se ha dado. Claro, y por ejemplo, las peleas, güey, o ya ves que ahorita está muy de moda como que boxear y la MMA, ¿te gusta ese rollo o no? Sí, siempre quise meterme a la MMA, güey, nunca, nunca tuve el coraje de hacerlo, güey, la neta, es como, güey, me gusta mucho el gym y si me putean un brazo, pues ya, algo madre, güey, entonces, pues no, nunca me metí, pero sí está chido esa. Eso sí, güey, o sea, sí, yo como que admiro mucho a la gente que se agarra putazos por, por ejemplo, por dinero, güey, de hecho, ahora en febrero va a haber la pelea de Logan Paul Mayweather, no sé si te diste cuenta, güey, o sea, y es increíble como la esfera de las redes sociales, de las personas que hacen contenido, güey, ha trascendido a poder pelear contra uno de los mejores peleadores de la historia, güey. Sí, está cabrón, esto está cabrón, güey. Sí, güey, yo admiro mucho a la gente que se agarra putazos por, por, o sea, por dinero o por algo así. Claro. Oye, güey, y me había, me había enterado, güey, que tú te fuiste por un momento de intercambio a Canadá, ¿no? Sí. Este, tú recomiendas, güey, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú recomiendas que la gente se vaya a Canadá, güey? O sea, ¿cómo te la pasaste bien? ¿Cómo, qué aprendiste en una experiencia así en el extranjero, güey? Me la pasé cabrón, obvio, fui a estudiar inglés, pero pues ahí fue cuando me hice drogadicto, güey. O sea, pues me la pasé chingada, güey, aprendí un chingo, haz experiencias, viví solo. ¿Cuántos años tenías, güey? 19. Obviamente, si pueden a las personas que se vayan, güey, no hay pedo. Sí. Pero pues que, pues que no la caguen, güey, así nomás. O sea, que hagan lo que quieran, pero pues que no la caguen, güey. Yo la cagué y me fue de la verga. ¿Y por qué es Canadá, güey? ¿Por qué no te fuiste, no sé, a Europa o a lo mejor a Estados Unidos? ¿Por qué escogiste ese lugar? ¿Siempre te llamó la atención o qué? Pues sí. Unos amigos míos ya se habían ido antes y me habían dicho que no, ¿sabes qué? Vancouver está muy chingón y la chingada. Y aparte, pues hay demasiadas personas de otros, de otros países, güey. Entonces está muy cabrón. Pues sí, yo sí lo recomiendo, güey. Sí. Canadá está chingón. O sea, te la pasaste padre, güey. O sea, tuviste muchas experiencias muy padres. Pues como tú le decías, comentiste tus errores, güey, pues como todos, pero pues en sí, sí lo recomiendas como experiencia. Sí, pues si no la vas a cagar, sí, güey. Si se la quieren cagar, pues que la caguen, ya que ya quema, güey. Pero pues sí, es una experiencia chingona, güey. Pues siempre salir de tu zona de confort está mamón, güey. Qué chingón, güey. Siempre, siempre, siempre. Qué chido, güey. Oye, ahora, güey, que pues pasamos la pandemia del COVID-19, que fue una experiencia inolvidable para todos. Empezaste a subir contenido, güey, pues obviamente más porque estás en tu casa, pues porque empezaste, empezaste a subir también workouts en tu casa y la chingada, güey. ¿Cómo fue tú? ¿Explotaron tus redes sociales ahora en 40? ¿Tú sentiste como que un acelero? ¿O no tanto como mucha gente lo esperaba? ¿O cómo estuvo tu experiencia en redes sociales? No que flotara, güey. Pero pues en los workouts cuando lo subía así, tenía mucha interacción ahí. De que sube más y la chingada. O sea, sí hubo interacción, pero pues, pues en sí, como antes, bueno, pues güey, sí, un poquito más de interacción, güey. Un poquito más. Y también vi que al principio, creo que fue al principio de este año, no, de este año no, porque acabamos de empezar, ¿no? Pero del año pasado, güey, que estabas en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Haciendo también workouts y cosas así. Sí. ¿Cuál era tu plan allá? ¿O qué haces allá? ¿O qué onda, güey? Bueno, en la Ciudad de México yo fui a estudiar actuación allá al CEA. Duró un rato, güey. Pero, pues me di cuenta que no era lo mío, güey. Igual yo no estaba preparado, pero, pues yo no me sentía a gusto ahí. No era lo mío en sí. Bueno, yo quiero decir que no era lo mío, güey, pero igual me faltaba algo para trascender. Pero, pues me salí. Al fin y al cabo no me sentía a gusto. Me salí y anduve en México. Me metí a trabajar ahí de bartender a un restaurante también de host, güey. Bueno, empecé de host y luego me subí a bartender. Y, pues, también por eso empecé a aprender muchísimas cosas. Cómo interactuar con las personas, güey. Cómo trabajar en un lugar donde, pues no, no muchos saben lo que es trabajar de mesero, güey, de esto. Entonces, te das mucho, te das cuenta de todo, güey, de todo. Y, pues, que el dinero, a mí no me mandaban dinero ahí, güey, porque mis papás se enojaron porque me salí de la escuela. Entonces, fue difícil para mí vivir yo con lo que ganaba. Pero, pues, toda esa experiencia, güey. Y la verdad me gustó mucho. Yo me hubiera quedado ahí de bartender, güey. Ya hasta estaba metiéndome a unos cursos y la chingada. Ya me había hecho muy amigo de mis, de mis, ¿cómo se llama? De mis colegas. De mis colegas, güey. Pero, pues, pasó lo de la pandemia y me vine aquí, güey. Pero, pues, me ayudó mucho también venirme, Como que todo es parte de, güey. Es una causa y efecto cabrón. Pero me ayudó un putazo. Putazo eso. Qué chingón, güey. Siento que en México también, específicamente, a lo mejor también en Torreón, güey, tenemos la mala imagen de que, ah, güey, Yetus trabaja, güey. ¿De qué puta? Pues, en lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, güey, en Europa también, güey, al Chile te alientan, de que no estás trabajando, güey, en un lugar como bartender, o en un lugar como meciera la chingada. Y eso es una mala imagen que tenemos, güey. O sea, en países como Estados Unidos, alientan a los estudiantes a pagar su universidad. Y por eso, muchas veces se endeudan de por vida, güey, que, pues, está bien o está mal. Pero, pues, en México sí es que tus papás te pagan la universidad normalmente, güey. Tus papás, vives con tus papás hasta una edad grande. O sea, yo tengo, conozco personas que tienen 30 años y siguen viviendo con sus papás. Que no está mal, ¿verdad? No. Pero, pero de que, pues, tenemos una, como que un shock cultural. Y en lugares como en el sur, en el centro del país, que son un poco más liberales, güey, que a lo mejor llegan las cosas más, más de Estados Unidos, más rápido para allá, pues, porque está más centralizado, porque son más gente. Estamos como que mucho más, es más común que alguien se parta la madre para obtener su sueño, güey. Sí, desde luego. Aquí, pues, como dijiste, pues, pues, a mí nunca me han insultado, ¿verdad? Pero sí es de que te revientan si... Sí, habla mal de ti afuera, de que a veces sí está mal, güey. Y, pues, sí, está mal, está mal. Pero, pues, en fin y al cabo, el que lo haga le tiene que valer madre. Si él se siente a gusto con lo que hace, güey, pues, que le chingue, güey, que toda madre. O sea, siempre he dicho eso. Bueno, no siempre, güey, eso sí lo aprendí. O sea, si te gusta algo, güey, barrer, güey, lo que sea, pues, qué chido, güey, o sea, oye, y luego, ¿por qué actuación, güey? ¿Tienes familia actora? ¿Tienes familia que esté en el medio artístico, cantantes, compositores, algo? Pues, no, güey. O sea, tengo un tío que es productor, pero, pues, es que yo como me grababa de vlogger, pues, dije, no mames, pues, lo mío es actuar, güey. Lo mío es la actuación. Y fui a castings, ya había hecho varios, varios videos que, que salí, le empecé a pegar al YouTube y así. Entonces, pues, dije, güey, lo mío es, lo mío es la actuación. Y, pues, le pegué y así, güey, pasé el casting, pero, pues, no, parece que no. Sí, o sea, son cosas que tienes que intentar, güey, y aparte, eres el ejemplo vivo de que, güey, inténtalo, el no ya lo tienes. Si no te gusta, güey, pues, empiezas en el mismo lugar donde, donde empezaste. O sea, te empiezas en el mismo lugar donde empezaste. Tenemos la fortuna, güey, de que tus papás, a lo mejor, como decías, no te apoyaron, pero no te corrieron de tu casa, güey. en el paso, güey, unos tres meses, pero pasó la pandemia y también, aunque, aunque mi mamá sí me apoyaba más en el sentido de que, obviamente, me pagaba y la chingada porque, pues, yo no podía, yo no podía trabajar en Estados Unidos por, por mi visa, cosas así. Y aparte, estuve dos meses, no tuve como que la oportunidad de realmente desenvolverme, pero sí es una joda. O sea, sí es como de que estás, estás, ya no, ya te de la panza, ya no puedes ir con tu mamá, güey, ya no puedes de que, como que. Es un desmadre, si te ofrece algo, güey, y tú no sabes esto, es un desmadre. Sí, es una joda. Pero está chido, está chido, está chido, sí, güey, o sea, y yo, por ejemplo, que soy súper apegado con mis hermanos, también es de que te hablaba y te dieron nostalgia, güey, o sea, sí, sí está, sí está medio culero, pero, o sea, está padre porque, pues, sabes que es algo por un bien mayor, o sea, por el, por lo que sigue de tu vida, güey. Oye, güey, y decías hace rato que, que Instagram, que, que todas tus redes sociales se muelta tu trabajo, o sea, te mantienes ti mismo con tus redes sociales. o sea, bueno, mis papás me han de comer, güey. Claro, por supuesto, pero lo que voy es de que, pues, como un joven normal. Sí, y pues, como te digo, también soy coach de un gym, güey, y, y pues, a veces me salen trabajillos así, güey, y pues los hago, pero sí, yo sí soy dependiente, no me, no me voy de comer yo, güey. No, claro. No me voy de comer yo, güey, eso sí es de a huevo, güey, pero pues si yo gano mi dinero, pues. Qué chingón, güey. O sea, tú sí, tú sí crees que una vida digna se puede vivir, por ejemplo, o sea, cuál es la que, digo, sin decir tu free friend, nada, pero cuál es la que más dices, ah, la que más me pesa en cuestión de mi, de mi ingreso, Instagram, TikTok, YouTube, ¿qué? Ah, Instagram, sí, sí. ¿Y más por colaboraciones o por que Instagram te paga? Porque siempre tengo la duda. Según yo Instagram no paga. ¿No paga? Según yo, güey. De que sí, avísenme. A la hora de colaborar, la gente a lo mejor en Torrean siento que no está tan empapado y no sabe realmente cómo pagar. O sea, pues tú, aunque sea muy fácil para ti hacer una historia de 15, 20 segundos de un producto, de una marca, etcétera, lo que realmente están pagando es tu experiencia de hace, pues ya digas que como dos años, tres años, pues haciendo estas cosas, güey. Y realmente están pagando eso, ¿no? O sea, como que güey, no me estás pagando por los 10 segundos que voy a subir tu marca. Es porque yo sé cómo hacerlo. Sí. Sí, desde luego, pues güey, las personas que a mí me han pagado, que les he promocionado sus productos, es porque saben cómo soy, les gusta mi esencia, les gusta la forma en que interactúo y pues por eso, por eso, güey. ¿Tienes alguna restricción, O sea, cosas de que, que al Chile yo no promocionaría esto, cosas así. Pues güey, no promocionaría cosas de drogas, la neta. O sea, marihuana, güey, que se está haciendo legal, yo no la promocionaría. Ni aunque fuera legal. No, 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 pues no, eso no. Fue lo que me dio la madre a mí. Ok. Pues no, güey, pues fuera de eso habría que recalcar, güey, qué cosa, pues ahí es que hay un putazo de cosas. Claro, güey. Nuevas, ¿verdad? Pero pues drogas, pues no, güey, drogas no puedo promocionar. O sea, ahora que, por ejemplo, estaba la onda de la política, nunca se estén acercados políticos de que, oye, güey, y si tú no tienes ningún pedo con eso, o si también tienes pedos. No, si eso fuera. No, no, fuera de eso. Sí, no, sí, en la política también no, no me meto, güey, no para nada. No es un pedo, es un pedo. Sí, pues la neta sí está cabrón, güey. Es un pedo. Oye, güey, y por ejemplo, estabas diciendo que ya no quisiste estudiar, pues por X o Y razón. Fue porque no te gusta el sistema educativo, güey, no congenievas con ninguna carrera. ¿Cuál fue tu razón? Porque es una realidad para muchos jóvenes en México, güey, o sea, desde que se salen a estudiar, güey, porque al Chile no me gusta mi carrera, güey. No, no, ¿qué? ¿Por qué, Es que está lleno gente ahorita, güey. Siento que te incitan a estudiar a una edad temprana, o sea, güey, yo a los 18 años, no mames, yo no sabía ni qué chingados cojones de mierda, güey, hacer con mi vida, cabrón. No tenía ni puta idea, güey. Entonces yo así, güey, pues ¿cuál me meto? Y todos los panas de que, güey, ala, ala, no digo que se me la carrera, güey. no, no, no. Cero, cabrón, pero pues güey, me decían, métete ala, cabrón. Y yo, puta, güey, pero qué chingados. No, pues güey, ¿te gusta administrar? Pues sí, güey. Sí, te administro mi vida, pero pues. Y pues ya, güey, pero a mí lo que me dio la madre fue, pues güey, que no encajaba en ninguna carrera, güey, no encajaba, güey. Igual le puedo encajar ahorita, güey, pero ya no quiero estudiar, güey. O sea, ya se me hace, pues güey, no sé, se me meto que estamos en otra etapa ya. Sí, sí, se necesita estudiar, bueno, no se necesita estudiar, güey, la verdad, pero es muy aportable estudiar a huevo, da mucho beneficio, güey, pero pues también hay personas que han sobresalido sin estudiar, güey, no tienen ningún pinche pedo. Pues sí, güey, o sea, si vas a andar así tripeándote el día a día, güey, de la carrera, que esto y que la chingajalte en la verga, la neta, güey, se libre, güey, obviamente buscando tu vocación, güey, no te vas a andar buscando las bolas, ¿cómo se hace? Sí, o sea, por ejemplo, lo que decías, güey, antes siento que en los ochentas, noventas, o sea, hasta setentas cuando nuestros papás, güey, todavía estudiaban, el tener una carrera así, no garantizaba, pero pues güey, 99% seguro que ibas a obtener un trabajo, a lo mejor una compañía pequeña o algo así, y hoy en día, güey, aún así que te gradúes de una licenciatura o algo así, tienes que hacer hasta una maestría o un doctorado para que te contraten en la empresa que tú quieres, güey, y no muchas veces, o sea, por ejemplo, tú les digo ejemplo, güey, de que puedes obtener un ingreso de tus redes sociales, güey, no estás estudiando pues porque no te gusta y mucha gente puede pensar de que, güey, ya tú no estás estudiando o esta persona está estudiando, va a fracasar, no güey, o sea, porque en sí, como tú decías, hay miles de ejemplos, a lo mejor no nos vienen a la mente ahorita, pero miles de ejemplos, no vamos a sacarle los típicos de Steve Jobs, no, Max Zuckerberg y Bill Gates, o sea, esos güey son billones, ¿verdad? pero de que gente que hasta me atrevería a decir que en Torreón, que no estudiaron, que son empresarios exitosos y no solamente empresarios, sino también a lo mejor son empleados que son felices con lo que son y nada más es como que de establecer tu definición de éxito, ¿no? O sea, de que si eres feliz con lo que estás haciendo, güey, no tienes que complacer a tus papás, también que es muy importante si tus papás te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer, güey, tienes que saber de que, ok, voy a a lo mejor complacer a mis papás en ciertos aspectos porque ellos me dan un techo, porque ellos me dan de comer, porque ellos me dan X o Y, pero pues también, güey, o sea, ¿quién soy yo realmente de que para poder hacer lo que yo quiero, güey? Y qué chido que fuiste, cosa que seguiste tu camino en ese aspecto, güey. Gracias, güey. No, sí, es eso, pues encontrarte, ver bien qué pedo, ya sé que está bien cabrón saber qué chingos hacer, a mí me veo, yo bato yo un huevo, pero pues es encontrarte, güey, saber qué chingos te gusta y chingarle. Claro, güey, por supuesto. Oye, güey, y pues la última vez que hablamos fue por Warzone, que estábamos echando la reta y güey, y ahora que está tanto el boom, tanto el boom de las redes sociales en juegos, ¿nunca te has pensado streamear o ya streameas o qué pedo? No, claro que quiero cabrón, güey, no sé, güey, todavía lo hago por pinche pendejo, güey, todas las cosas que te digo no sé, es por pendejo, güey, exacto, cuando yo no sé es por pendejo, pues sí, por pendejo, güey, sí me gustaría un huevo, aparte, cuando juego me vuelvo pinche pendejo, de que a la verga, a la verga. Y eres bueno, güey, o sea, generalmente yo la verdad te hice una mierda y tú eres bueno, güey, o sea, sí resaltarías un poco. Hay dos, tres. Aparte con tu carisma, güey, o sea, de que también, la verdad, yo veo a veces jugadores y no lo sigo porque no mames, se mató a 33 güeyes en una partida, no güey, es porque me gusta verlo, me gusta entretenerme. Sí, su desmadre puede, güey, no sé, güey, sí, sí, pero sí, güey, igual y si pronto. Sí, estaría chido, güey. Pronto se hace, Yo sería tu fan, güey. Gracias, güey. Sí, entonces, o sea, pues sería como que empezar tu cuenta de Twitch así, juegas en play, ¿verdad? Sí, en play. Sí, pues también ahí hay una, como que una facilidad más fácil de share and play. Oye, güey, y bueno, en el programa tenemos la sección de trending topic que hablamos de temas de tendencia y la tendencia, la verdad, hoy fue un día bastante flejo en tendencias, güey, o sea, como que no pasó mucho, como que es un viernes tranquilo, por fin nos hace falta un viernes tranquilo ya después de tanta mamada, güey. Pero hoy, 8 de enero, me estoy recordando esto en 8 de enero, nació en dos personas muy influentes en muchas industrias, güey, o sea, por ejemplo, nació Stephen Hawking, que fue un científico muy trascendente, güey, si lo conoces, es un güey que estaba de que tenía una enfermedad ALS. Sí. Y también nació David Bowie, no sé si lo vi que es a David Bowie. Sí, de la guitarra. Rockero, ajá, Simón. Tú, güey, o sea, a lo mejor no, a lo mejor no seguías tanto a Stephen Hawking ni a David Bowie, güey, pero para muchas personas, en lo personal yo, Stephen Hawking sí fue como que una persona trascendente en mi vida, pues porque el güey hizo, un experimento es como de que, te voy a contar, güey, es de que el güey hizo una fiesta el martes y mandó la invitación el miércoles, porque el güey decía, ok, si quieres ir a mi fiesta, tienes que viajar en el tiempo hacia atrás, porque quería descubrir a los viajares en el tiempo. No, no, O sea, entonces está muy súper tripeado, el güey, el güey era como que muy inteligente en ese aspecto, era ateo, o sea, hizo muchas tesis de que si Dios existe, que si Dios no existe, la chingada. David Bowie también pues trascendió mucho en la música, güey, o sea, murió en el 2016 y Stephen Hawking en el 2018, y tú tienes algún ídolo, güey, algún ídolo que veas hacia arriba en cuestiones de, pues a lo mejor fitness, güey, creadores de contenido, alguien que veas. Un ídolo, mi ejemplo a seguir, se puede decir, es Poncho de Nigris, güey, ese güey, puta, lo mapo hasta la verga, la neta, ese güey, y pues cabrón, yo creo que ya, que no te puede ser Cristiano Ronaldo, pero pues güey. Sí, ¿y por qué Poncho, güey? ¿Te gusta su contenido? Sí, güey, ¿qué te gusta ese güey? pues hacemos, creamos contenido los dos, güey, me gusta mucho cómo interactúa, obviamente cada quien hace su estilo, pero él tiene un estilo muy chido, güey, no le copio para nada, güey, pero mi mamá como, como, como no tiene miedo a la verga, güey, es muy, es muy de huevos grabarse cuando hay personas, güey, el chile, y cuando hay un putazo, yo digo, ¿cómo chingos tiene las pelotas ese güey? Y me ha ayudado mucho a, o sea, a enfrentar mis miedos a él, güey. ¿Y alguna vez has platicado con él, güey, te lo has topado o mandado un DM o algo así? Pues me ha tallado en varias historias, güey. ¿Y hay interacción pues? Sí, sí, qué chido, güey. O sea, por cierto que sí me vi que el cabrón. Sí, pues con eso, güey. Ajá. Y cuando no me, o sea, siempre lo, lo he tallado en un huevo ese, y cuando no me tallado me ponía cosillas, y pues hay dos, tres, güey, y pues soy chido, güey, pero sí, yo creo que poncho, güey. Pues qué otro cabrón, güey, no sé, güey, pinche, pues Marley Manson me mama, güey, Marley Manson el rockero. Era un güey que se pintaba negro y de que mucha gente, de hecho hubo un tiroteo que le echaban la culpa a ese güey por su música, ¿no? Pues güey, o algo así, el de Cold War Mine, creo. Pues no sé, güey, pero Marley Manson es un güey también que tiene una esencia, güey, que es su esencia, güey, o sea, es muy único, güey, me mama la gente que es única, güey, o sea, única a la verga, y ese güey está pinche Marley Montalocote y me mama, güey. ¿Sigue vivo? Sí, 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 vivo, sí. ¿Y sigue haciendo música o no? Pues cabrón, según yo ya no he sacado, güey, al chile, pero lo que ha sacado es una joya, güey, habla, pues sí tira dos, tres blasfemias, güey, pero pues al que le dañe, que le dañe, güey, pero ese güey está cabrón, rotísimo. ¿Qué opinas de la gente que saca música después de que está muerto, güey? O sea, a Lil Peep también lo mamó. ¿Tú crees que rompe el esquema de lo que es el artista? O sea, de que a Vichy, por ejemplo, que sacó su álbum después de que murió Mac Miller, decías de Lil Peep, güey, o sea, ¿qué opinas de ese güey? ¿O no te importa o qué? Pues no que no me importe, güey, pero, pues es que está quebrado, güey, pues todo está grabado en la computadora, ya no es él, ya no es su misma energía, pero, pues si siguen sacando música de un ídolo, pues qué chido, güey. Sí, o sea, para el consumidor está toda madre, güey. Al fin y al cabo, pues qué chido, pero ya no es lo mismo, pues ya no le está metiendo la pasión que le mete a la hora de grabar, pero pues si se hace, pues qué chido, güey. Sí, o sea, por ejemplo, para los que, no sé, sean fans de David Bowie, o sacó dos singles nuevos, güey, por si lo quieren checar, la verdad, yo no los voy a checar porque no soy fan, pero pues ahí si los quieren checar, güey. Y también, güey, o sea, pues mucha gente sí se pone como que la batuta de, güey, es que el chile ya no es la esencia del artista, o sea, Avicii murió de una sobredosis, güey, y después sacaron un álbum, y todo el dinero creo que sacaron, fue para una buena, fue para una buena causa, para creo que donarlos a centros de rehabilitación, huérfanos y la chingada, la verdad no sé muy bien, pero creo que sí, y eso está padre, pero mucha gente piensa, yo no opino así, pero mucha gente piensa que pierde la esencia, como tú decías, de que ya no está ahí en la computadora, ya no está ahí, y más artistas como, por ejemplo, no sé, como si sacaron un EP, o un álbum de Elvis Presley hoy, ya digo, puta, ¿dónde sacaste esas pinche rolas? A lo mejor es una computadora, no que nomás lo formulaste, güey, entonces pues sí, ¿tú qué escuchas de música, güey? Pues yo escucho rock, escucho hardcore, güey, hardstyle, sidetrance, escucho bellaqueo, güey, he notado que escuchas pinches, electrones y cámaras, es el hardcore, es lo que más me prende, como que para el gym, pero al día a día escucho, pues bellaqueo, güey, rock, punk, Simón, escucho mucha música, como que, psicotrópica, ¿cómo que psicotrópica? Güey, como que con sonidos de la naturaleza, con beatsitos, sí, como house, algo así más tranquilo, o sí, con bebés altos, eso es más tranquilo, eso es más tranquilo, y para dormir, güey, esto nunca lo he platicado, pero escucho siempre, bueno, no siempre, güey, pero procuro, cuando estoy batallando mucho para dormir, me pongo mis audífonos, y pongo en YouTube, música para dormir profundamente, güey, eso me aliviana, no mames, sí, un huevo, o sea, ya yo nomás, pues ya estoy así, y ya me mantengo mi respiración, y escucho los soniditos de la naturaleza, y te duermes con los audífonos puestos, güey, no, no, ya cuando me voy, ya cuando estás de que ya a punto de pasar, de que te los escuchas, cuando estás cargando el chale, la chica, y ya, chingón, güey, yo también, mucha gente sabe, pero yo escucho una cosa que se llama ASMR, que es donde que, güey, es abriendo papitas, y hablando muy, también me duerme, me relaja mucho esa mamá, güey, sí, está muy raro, güey, oye, güey, y ahora, güey, pues, la segunda tendencia que pasó el día de hoy, fue una mujer, en un camión, güey, que la empezaron a grabar, porque la morra no se quería poner cubrebocas, o sea, en lugares como restaurantes, sitios públicos, camiones, la chingada, en la mayoría de parte de México, si no es que en todo México, pues, por la pandemia, están obligando a la gente a ponerse cubrebocas, esta persona, no hay un contexto anterior de por qué no quería ponerse cubrebocas, pero la morra la empezaron a grabar, de que, oye, güey, o sea, pues, ponte cubrebocas, y la chingada, y le empezaron a decir mamada y media, y la morra no se quería poner cubrebocas, empezó, empezó de que a discutir con las personas que estaban en el camión, y se cae, en el video, ahorita te lo enseño, güey, se cae el teléfono, se queda viendo hacia arriba, y se ve como se están agarrando putazas las dos señoras, güey, está bien, está bien curioso, güey, ¿tú qué opinas de la gente que no se quiere poner cubrebocas, o tú estás en contra de cubrebocas, o qué onda? No, güey, pues, es que yo ahí sí, pues, güey, en sí, pues, güey, yo me lo pongo a huevo, güey, a nadie les gusta, güey, se hay que ponérselo a huevo, pues, eso es lo que yo opino, güey, que ponérselo a huevo, en los lugares públicos, ya con tus amigos, pues, que te valga, bueno, si te importa, si te vale, sí, cada quien, cada quien, cabrón, sí, sí, ya, pero pues, en lugares públicos, sí, güey, no mames, güey, o sea, es obvio, a mí no me han dejado entrar a varios lugares por no tener cubrebocas, y se entiende a huevo, pendeja la señora, sí, sí, o sea, y siento que pasa más en, pasa más en Estados Unidos, que si has visto videos de que, por ejemplo, las denominan como Karens, que pinches señoras, que yo tengo mi derecho, y el artículo 37 de la constitución dice que puedo, o sea, caete a la verga y ponte al cura bocas, güey, hueva eso, no, sí, pero pues que se lo pongan, pues a la pinche, no son las relas, ahorita estamos viviendo, pues algo pesado, güey, que resuelve, pendejo, sí, todos hemos perdido, pues, gente importante, oportunidades, o sea, ya lo mencionaste tú, que te tuviste que regresar de México, güey, pues, todos también perdimos chances de trascender y cosas así, y en el aspecto de la pandemia, güey, ¿cómo crees que México, o sea, el gobierno, las autoridades, la sociedad también, ¿cómo ha manejado la pandemia nosotros los mexicanos? ¿cómo crees? Pues nosotros los mexicanos, güey, la manejamos de la verga, güey, o sea, pues, güey, a todos les valió madre, güey, ponle tú que sí, un rato duramos guardados, pero luego al final, güey, contándome a mí, güey, pues ya todos salieron, güey, sí, claro, no me quiero describir como un coimbécil, pero pues, como un coimbécil, pues a todos les valió madre, güey, y por eso se hizo tanto desmadre, pero pues, güey, al fin y al cabo, todo pasa por algo, cabrón. Sí, habla mucho de, pues, de cómo somos los mexicanos, y nos incluimos a todos, porque todos la cagamos, o sea, no, siento que la, o sea, al decir mexicanos, pues, todos somos parte de un grupo selecto, güey, y pues, sí, es como que, también el gobierno, a lo mejor no lo manejó de la manera correcta, güey, o sea, muchas veces AMLO no se quiso, no sé qué va a poner en el crocas, güey, o sea, de qué puta cabrón eres el líder del país, güey, de la décima o oncea población más grande del mundo, tienes que ponerte un puto curabocas, güey, o sea, sí, güey, yo, de hecho, el día de mañana, hablé en un video de eso, güey, de que, de que cómo es que, o sea, los países que tienen líderes similares, por ejemplo, Jair Bolsonaro, Donald Trump y AMLO, que son como, vienen de una corriente política un poco más diferente de, de no tanto de, por ejemplo, Obama, que ese güey era más correcto, y mamá así, estos güeyes, AMLO, Donald Trump y Jair Bolsonaro, dicen lo que, se les sale a los pinchos huevos, o sea, de que dicen, no, la verga, ese güey es, o sea, homofóbico, ese güey es gay, y es un imbécil, o de que, ah, al chile, yo no voy a hablar contigo, porque eres de oposición, o Donald Trump, de que, ah, si agárralo por la vagina, mamá, así, güey, entonces, de que esos güeyes, todos los tres, hacen como que, manejaron la pandemia de la misma manera, y pues, habla mucho de, de cómo, de cómo es que la, o sea, la política también influye en cuestiones ahorita de pandemia, güey, entonces, para que mañana chequen el video en el canal libre, para que lo chequen, güey, y le den like, eh, hablando de AMLO, güey, también pasó, o una tendencia, o otra tendencia, de que el senador Félix Salgado, no sé si lo, lo escuchaste, güey, eh, fue acusado de abuso sexual, güey, en el 2016, es un, es un senador, güey, actualmente todavía, porque trabajaba en el, en un periódico en Acapulco, alguna vez, o sea, que, que tan, que tan, que tan impactante crees que, o sea, que, si es un problema el abuso sexual en México, güey, ahora con el movimiento feminista y todo eso, tú sí lo consigues un problema. obvio, güey, o sea, todo está muy cabrón, güey, o sea, pues hay mucha raza que abusa a las viejas cuando están hasta el pito, güey, y eso se me hace de la verga, güey, o sea, pues güey, está de la verga, güey, pero sí, sí hay mucho abuso sexual, güey, o sea, güey, está cabrón, o sea, y de hecho fue, fue tendencia porque aunque pasó en el 2016, güey, o sea, AMLO le preguntaron hoy en la mañanera o ayer, no me acuerdo de que, oye, güey, ¿tú qué opinas de esto? Y el güey le echó la culpa a que la campaña, que la campaña de, o sea, de, por ejemplo, ya va a haber elecciones este año, entonces de que no, güey, fue por las elecciones, este, le están tirando mierda por eso, pues cuando, pues cuando no, güey, o sea, probablemente sea pues porque realmente hizo un abuso sexual, entonces mucha gente no, no tiene idea como de que, pues si, ya creo que denunció y pues si está de la verga y debemos de cambiar, o sea, más las personas que, que a lo mejor tenemos una plataforma como este podcast, tú que tienes una plataforma en Instagram, así, a lo mejor esparcir la, o sea, no, no, no hacer como que un video específicamente eso, porque es un tema sensible, pero pues a la gente que te pregunto cosas así de que, oye, pues sí, o sea, respetar a las mujeres y no solamente a las mujeres, también a los hombres, o sea, también me ha pasado, güey, o sea, yo, o sea, no me ha pasado a mí, pero he conocido gente de que, que a chavas llegan con ellos y de que, oye, güey, pues vamos a tal lado y que, oye, pues no, tengo novia, ah, pinche Joto y más, y luego los queman, güey, había páginas en Facebook, no sé qué fin es de eso, güey, de que, eh, amiga, es tu novio en Facebook, no sé, no sé si lo viste de que ponían, ponían pinches fotos de rade, güey, y es en Facebook nomás para quemarlos, güey, puta, o sea, puras mamadas, ¿no? Sí, eso está ojete, todo está de la verga, sí, ese ámbito está ojete, güey, sí, está ojete, güey, pero sí, pues a ver, oye, güey, eh, y ya para acabar, güey, qué es lo que sigue para J2S Prime, qué es lo que sigue en tu proyecto personal, en tu proyecto de, de, pues, de crear contenido, qué, qué es lo que sigue para ti, güey, puta, pues en sí de proyectos, sí, güey, tengo varios, pero pues no me gusta manifestar, güey, no, no, o sea, vivir el día a día, güey, yo quiero vivir el día a día, quiero cada día ser más libre, güey, quiero, quiero sacar mi máximo provecho a la vida, güey, quiero vivir, pues, la felicidad intensa, quiero, pues, todo intenso, güey, aprender a base del rechazo, aprender todo, aprender todo, o sea, que me pasen cosas, güey, que, para que aprenda tanto que, un día, güey, pueda estar pleno 100%, que está de la, está cabrón, güey, pero sí me gustaría un día estar pleno, 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 güey, que me valga verga todo, sí me valga verga todo, pero pues todavía no, un poquito más, güey, todavía no tanto, qué padre, güey, sí, güey, o sea, algún consejo que le podrías dar a la gente, para que le valga verga, la cosa, o sea, para que siga tu, suena muy crudo, güey, suena muy crudo, así, güey, sé que ser crudos a veces, sí es lo que quiero, quiero, pues, güey, o sea, cómo, o sea, un consejo que se le puede decir a las personas, algún chavito que ahorita te esté escuchando y diga, ah, cabrón, yo quiero grabarme y decir lo que pienso, a lo mejor no el mismo mensaje como el tuyo, pero a lo mejor decir lo que pienso en redes sociales y que no le importe, güey, tú qué consejo le darías a alguien así, o una chava también, bueno, pues todos tenemos inseguridades, todos tenemos inseguridades, y nuestro plan de vida aquí es saber cómo conllevarlas, controlarlas, entonces, pues, haz todo lo necesario para sentirte en paz, güey, cómo sentirte en paz, o sea, ejecutando tus miedos, no encontraría la palabra, ejecutando tus miedos, güey, cada vez que el corazoncito te empieces a temblar, checa por qué es eso, checa, o sea, métete adentro y di, a ver, qué me está acusando esto y a ejecutarlo, güey, y estudiarte, estudiarte y estudiarte, y, y pues si quieres crear contenido, güey, literal, o sea, nadie es tú, güey, y nadie va a pensar como tú nunca, o sea, nadie, nadie, cuando a mí me critican, digo, pues, qué tendrá de pedos este vato, güey, exactamente, güey, qué tendrá de pedos, entonces, pues, nomás vivan, o sea, vivan, y si alguien los critica, pues, literal, no es pedo de ustedes, es pedo de, del prójimo, sea libre, totalmente, güey, sí, también, por ejemplo, mi canal de YouTube se llama libre, porque lo mismo, o sea, piensa, piensa en que no todo mundo piensa igual que tú, obviamente con respeto, o sea, si quieres ofender a alguien, pues va, se vale, pero al menos yo no comparto esa idea de que, de que ofender a la gente o la chingada, pero, pues, comparte tus ideas, güey, o sea, si nadie, si nadie más las va a decir, pues, ¿por qué no eres tú la persona que comparte el mensaje, la persona que comparte una idea de cómo es que hacer algo? Si nadie más lo está haciendo, y más ahorita, güey, que estamos todavía en, pues, como en cuarentena, la chingada, todavía que la gente está guardando un poco más, pues, aprovecha, güey, mucha gente va a estar más al pendiente del teléfono, mucha gente va a estar más como que escuchándote, entonces, pues, sí, sí, opino, opino lo mismo, güey, oye, güey, y ya para acabar, güey, alguna, alguna pedazo de arte que te gustaría compartir, una canción, una, una película, una serie, algo así, una canción, una canción que le comparte a la gente, pues, güey, bueno, acabo de ver la, la canción, güey, acabo de ver la película de, de Soul, güey, oye, de Disney, ¿verdad? ¿De Disney? Sí, de Disney. ¿Qué tal? Si no la han visto, puta, yo digo que es lo que es la vida, güey, ahí, este, te explica cómo, cómo tienes que vivir la vida, güey, está muy chingona, bueno, aportación Soul y canción, güey, se llama Rómpase el vidrio en caso de emergencia, esa está rotísima la mierda, güey, yo creo que esa canción, güey, cuando estaba tripeado y miedoso, y la escuchaba, yo decía, sentía tanta adrenalina en mi cuerpo, güey, tanta explosión que ya, güey, tengo que sacar el volcán, y así empecé, güey, literal, a base de canciones, esa de Allison, ahí se llama, Rómpase el vidrio en caso de emergencia, puta, saca, yo recomendaría la canción de Pensándote de Raúl Alejandro, yo soy más reggaetonero, entonces, está buena, bueno, pues muchas gracias, yo te esperaba de la vuelta, muchas gracias por venir al programa de hoy, este fue el episodio de Trending Topic Talks del día de hoy, cuídense mucho, nos vemos, bye. Gracias.